Hola, yo me llamo Courtney. Yo tengo 15 años y yo soy de Canadá. A mí me gusta ver la tele. Y leer libros todos los días. Yo soy estudiosa y trabajadora. Yo tengo mucha tarea en la clase de Ciencias Naturales y la clase de Español. ¡Yo estoy frustrado! Lo siento, creo que tengo hambre. Voy a comer una ensalada. ¡Hasta la próxima vez! Buenas tardes. Me encanta pasar tiempo con mi familia. Te los presentaré. Esto es mi mamá. ¡Hola! Y este es mi padre. A nosotros gusta cocinar y comer. Mamá cocina y nosotros comimos. Yo tengo dos gatos y amo mis gatos tanto. Esto es Ferbs. Y esto es Finn. Les gusta jugar con ratones. Me encanta mi familia. ¡Oh! ¡La cena está lista! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos más tarde! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenido al jardín! Nosotros tenemos mes, pepinos, las papas, guisantes, cebolla verde, y arendanos. A mi familia le encanta pasar tiempo afuera. Nosotros nadamos en la piscina todos los días en verano. ¡Es de mucho sol hoy! ¡Yo necesito el agua! ¡Adiós! ¡Te veo pronto!